Se realizó el lanzamiento de la versión número 68 de la Expo Gama, organizada por la Asociación de Ganaderos de Magallanes, exposición que en su origen fue básicamente ganadero y que se ha ido reinventando con el tiempo. Este año junto con la exposición ganadera tradicional, en la cual van a concurrir 15 planteles bovinos con más o menos 283 animales, 15 y unos 6 planteles bovinos con la raza Ango y Hereford, la raza Hereford hace años que no estaba presente y vuelve ahora después de muchos años. El aparto vino de razas tradicionales, Corridale, MPM, Dorcet, Duny Merino, en lo que es lana, y en carniceros tenemos la Zafur, Cadeza Negra, Cadeza Blanca, Dorpet y Catadín, que son las razas carniceras que se están curando. Este año contará con cuatro espacios, uno empresarial, en el cual estarán empresas relacionadas con el rubro ganadero, otro magallánico, con muestras gastronómicas y productos de la región, otro con espacios al aire libre, con exposiciones de maquinales agrícolas, food trucks y un asado en donde se espera contar con 25 corderos magallánicos, además de un área de entretenimiento. Vamos a tener una carpa de 400 metros cuadrados, donde van a haber 30, están 30 expositores con sus productos de cara a la comunidad, va a estar el salón microempresarial, que va a estar acá en el salón grande de la expogama, donde van a haber unos 15 o 20 expositores, también en los espacios libres van a haber juegos para los niños, en fin, todo ese tipo de cosas. La exposición se realizará del viernes 6 al domingo 8 de marzo. El primer día la entrada será liberada y los días 7 y 8 la entrada tendrá un costo de 2.500 pesos para adultos y los niños menores de 12 años y adultos mayores no pagan entrada. La exposición se realizará liberada y los días 7 y 8 de marzo.